Bueno, ok. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros de cuarto, quinto y sexto tetramestre que estén llevando esta materia o de otros tetramestres. Soy su servidor, el tutor José Exus Varela. Y bueno, cualquier duda, comentario sobre la materia, sobre las actividades o sobre otra cuestión de ahí del área, para servirles ya saben en un mensaje o en el correo. Y bueno, vamos a llevar a cabo esta materia, como ya les había comentado. La primera actividad va a ser una evaluación diagnóstica. La segunda ahí hay que checar porque hay calendario A y calendario B. Si les toque cuestionario o les toque por ahí una actividad entregable en módulo, que va a ser algo sencillito, va a ser algo, dos cuartillas de información, media cuartilla de introducción, media cuartilla de conclusión y la bibliografía. Entonces, yo creo que en dos cuartilla se ve el tema porque está muy, muy concreta la información de dos autores. Es Eduardo Soto Pineda y el otro es Juan Marroquín, Juan Cárdenas Marroquín. Entonces, va a estar ahí muy interesante. Esta clase está hecha por los autores. Por ahí yo les subí en el tópico ahí de, al final les puse unas lecturas, no sé si ya las vieron. Y por ahí, pues, les subo de otras materias, nada más por si, por si de repente quieren documentarse. Pero sí, sí va a estar interesante. Este autor, ¿verdad? Este, es doctor Eduardo Soto Pineda. Él, pues, hizo un doctorado allá en Organización de Empresas en España. Tiene una maestría en toxicomanía aplicada al campo laboral, ¿verdad? En la Universidad de Barna, España. Y también por ahí, este, el doctor José Antonio Cárdenas, que es el otro coautor del libro. Tiene una maestría en recursos humanos en la Universidad de Utah en, ah, bueno, sí, en Estados Unidos. Y es doctora en Innovación en el ITES, Instituto Técnico de Estudios Superiores de Monterrey. Entonces, ahí ellos dos hicieron este libro, que está muy interesante. Se llama Ética en las Organizaciones. Y, bueno, pues, está muy digerible, está muy entendible. Y lo, lo, está muy padre esta materia, muy bonita esta materia. Al final, siempre plantean un caso, conceptos o definiciones, y al final un caso. En cada uno de los capítulos, entonces, está, está súper bien este libro. Por ahí, este, como yo les comentaba, vamos a, a iniciar con la clase. Y, bueno, ya les expliqué cómo se va a llevar a cabo la materia. Nada más chequen qué calendario son. Y, y de ahí se va a llevar a cabo, este, sea una actividad entregable o sea una actividad, este, en, en, ahí en la plataforma. Y esto, pues, va a estar súper bien para ustedes. Bueno, vamos a iniciar. La ética y las decisiones en los negocios se basan en una serie de reglas escritas y tácitas sobre los principios que rigen las acciones y toma de decisiones de una empresa. La ética viene de una rama en la filosofía que ve los valores humanos en relación a su conducta, lo bueno o lo malo del mundo actual. El mundo actual cambia a ritmo vertiginoso. El panorama que una vez se conoció se, se, se trastornó. Bueno, aquí, empiezan como que a filosofar, ¿verdad? El autor dice, el muro de Berlín desapareció, los alemanes se reunificaron, el imperio del mal, la Unión Soviética, se lo menciona, ya no existe. Y el comunismo está agonizando. Por ahí, este, también menciona que Nelson Mandela, de, de estar preso muchos años, llegó a ser, a ser presidente de, de Sudáfrica. Entonces, bueno, ahí son algunas remembranzas filosóficas que, que nos hace el autor para que nos, paramos las antenitas, ¿verdad? De que, pues, el mundo está cambiando constantemente. La ética en los negocios. Esta es la era de la técnica, la fibra óptica y los satélites que conforman una sola red de información mundial. En la actualidad es posible comunicar cualquier cosa a cualquier persona, en cualquier parte y por medio de cualquier forma, voz, datos, texto, imágenes. A la velocidad de la luz, las computadoras de escritorio tienen hoy más capacidad de cálculo que las grandes computadoras centrales de la NASA. Utilizaban cuando llevaban el hombre a la luna, ¿verdad? Entonces, ahí, de hecho, la primera computadora abarcaba todo un, todo un cuarto de, de cuatro metros por seis. Entonces, ahorita tenemos la laptop que, que son más pequeñas, más, son, más portátiles, ¿verdad? Este, las llevamos de un lugar a otro, los celulares. Y todo va cambiando. Entonces, aquí esta materia está más enfocada. Bueno, los autores, como ustedes ven, este, dan mucha explicación y a veces divagan un poquito en los conceptos. Pero yo trato de, de ser más centrado, más enfocado en la clase. La ética, este, la ética que viene a ser es, es una, es una rama también de la filosofía y de la moral. Que en todo caso, la ética, por ejemplo, la podemos aplicar, supongamos, supongamos un sacerdote, que él, pues le toque confesar a muchas personas, que traen pecados chiquitos, medianos y grandes. Entonces, ¿qué, qué tanto no escucha un sacerdote? Imagínense. Y ellos tienen que resetear, resetear su mente de todo eso que escucharon y que no les, no les contamine la mente y estar en su, en su, en su santidad, en su, en su capacidad de transmitir cosas buenas, lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. Entonces, por ahí, este, tienen que tener ética, ¿verdad? No pueden estar, supongamos, en una misa y ver a alguien, ah, mira, ya está, este muchacho, ¿verdad? Que me dijo que tenía, que tenía dos novias y que, no, no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque hay una ética, hay un, este, secreto de confesión y, pues, hay que, hay que tener esa, esa ética, es decir, saber guardar un secreto, ¿verdad? Lo mismo las secretarias, este, pues, deben también de saber, por eso son secretarias, ¿verdad? Porque son las que le guardan los secretos al jefe. Si tiene por ahí otra mujer, si tiene por ahí otros, otros negocios turbios, demás, pues, ellos tienen que decir que todo está bien, que no pasa nada, que todo está correcto. Incluso el jefe puede andar de vacaciones y ellos decir que está en una junta. Entonces, ahí puede haber una, una contraposición de la ética que debes de seguir en un trabajo con lo que está correcto con la moral o con la realidad. Entonces, este, la ética es muy importante porque, pues, una empresa, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que hay, hay, este, están clasificadas de diferentes formas. Por ejemplo, las MIPIMES, en este caso son las micro, micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Las PIMES, que son las pequeñas y medianas empresas, son abreviaturas, ¿verdad?, que se utilizan. Y hay rangos, por ejemplo, si es, este, de 10 personas o negocio familiar, es una MIPIME, es decir, un negocio familiar pequeño, ¿verdad? Y, y un pequeño, y una pequeña empresa son de 10 a algunas 50 personas y ya estamos hablando de, de medianas empresas, pues, de 50 a 100 y ya empresas grandes estamos hablando de 500 personas para arriba. Entonces, ahí, estas empresas tienen que tener ética en el sentido de, no nada más, hay unas que no tienen ética, que nada más ven por su, por su bienestar, ¿verdad? Por ejemplo, no quiero decir la marca, pero hay, hay, este, empresas, por ejemplo, de celulares, que cada año o cada dos años te los descontinúan. Están bien caros, este, traen por ahí una, una frutita, ¿verdad?, para que me entiendan. Están bien caros, este, y a los tres años ya te los continúan, ya no te lo empiezan a actualizar el, 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 lo que viene a ser el Android, ¿verdad? Este, o como ellos le, le, le llaman, ya no te lo actualizan, ¿para qué? Para que compres otro, ¿verdad? Entonces, son, son empresas que, sí, este, venden buena calidad, pero que también ven por ellos, porque dicen, bueno, si te dan un celular, que te va a durar toda la vida, ya no voy a vender. Entonces, necesito de alguna manera, incluso meterle virus, o incluso, este, desactualizarlo, ¿para qué? Para que tú me compres otro, otro celular. Entonces, incluso, vemos también las, las empresas, ¿verdad?, que se dedican a la venta de pinturas, pues, no, te, te clasifican la pintura, vas tú, supongamos al Home Depot, al Total Home, a, no sé, de cualquier tienda que vayas tú, o a la ferretería a la esquina, y compras, este, no sé, tu pintura de un galón, o de 19 litros la cubeta, y ahí te dice, esta, esta pintura duración 5 años, 3 años, 1 año, este, duración de 10 años, ¿por qué? Porque ellos saben, la, los químicos que hay que ponerle en, en pigmentación, en pegamento y demás, para que te dure esa, ese producto, ¿verdad?, porque si te venden un producto muy bueno, ya no les vas a comprar, este, esa pintura, este, nunca, o incluso de aquí a 10 años, entonces, ellos los clasifican, porque ellos saben, este, que de esa manera tú vas a seguirles comprando, ¿verdad? También las agencias de automóviles, anteriormente, pues, se ponían en lo que era, este, hay una parte dentro del motor, ¿verdad?, los que son de combustión interna, este, que por ahí sabemos que el motor, pues, lleva gasolina, lleva agua, lleva aceite, y lleva también lo que le llaman una banda del tiempo, anteriormente esas bandas del tiempo, en los carros de los años 50, eran de acero, eran como una cadena de bicicleta, bien fuerte, bien firme, que duraba añales, entonces, esa parte, primero se acaba el carro, que la banda del tiempo, entonces, ahora no, ahora las hacen de, de goma, las hacen de plástico delgadito, con unas hendiduras, para que, buscar la manera que por ahí se rompa, y al dañarse, se dañan bobinas, se daña el motor, se dañan muchas piezas importantes, que así dice la empresa, bueno, vamos a hacer la banda del tiempo más delgadita, ¿para qué? para que se dañe, a dos o tres años, si no la cambian, y de esa manera nos compren las bobinas, nos compren, este, los pistones, nos compren muchas piezas, y de esa manera, la empresa no nada más vende el carro, sino también te vende las piezas, entonces, vemos que a veces ya es plan con maña, entonces, hay empresas que, que pues ven primero por ellos, sinceramente, y luego por el cliente, o sea, si te venden algo de calidad, pero, a cierto tiempo, saben ellos que, que o hay que cambiar esa pieza, o simple y sencillamente, este, se descontinúa el aparato, y tienes que comprarles otro, entonces, ahí, la ética también juega un papel importante en las empresas, una, una empresa con responsabilidad social, este, debe también, ver no nada más por ellos, sino por el cliente, es decir, este, que sean ganar, ganar, es decir, gana el cliente, gana la empresa, y, y, este, y también incluso el gobierno, porque, pues son empresas que pagan, que pagan fuertes cantidades de impuestos, entonces, esa es una empresa aceptable en todos los niveles, una empresa con responsabilidad social, entonces, ahí la ética, digo yo, juega un papel muy importante en las empresas, en los negocios, este, tenemos que ser éticos, supongamos que si tenemos un, un lote de carros, este, pues tenemos que hablar con la verdad, ah, mira, el carro, no sé, debe dos refrendos, el carro fue chocado, la papelería, este, está extraviada, y no que, viene la persona, se lo vende, si a los dos días te habla, oye, este, pues fíjate que, que no vi la papelería, y, y era factura de seguro, o fíjate que, que el carro, pues ya viéndolo bien, este, se le cayó la pintura, y era un ecotaxi, y no me dijiste, entonces, yo pienso que, lo más, lo más correcto es decir la verdad, para que, de esa manera, este, cuando suceda algo, ah, no, pues es que el señor me dijo, que había sido taxi, ah, sí, el señor me dijo que, pues la factura era de seguros, por eso me lo dio en ese precio, y así no, no, este, como dice uno, este, no quemar el lugar, o el punto, es decir, no, este, difamar a esa persona, no, en tal lote de carros se venden, este, pues ahora sí que puro mugrero, así dice la gente, o en términos coloquiales, es decir, este, carros que, que traen factura de seguro no te dicen, que estuvieron chocados no te dicen, este, o que eran taxis y no te dicen, entonces, ahí hay que tener ética, porque, por ejemplo, cuánta gente no hay en las redes sociales, en el Facebook, que te venden algo, y luego de repente, este, o no seas tu depósito, yo te lo envío y no te lo envían, entonces esas personas los van a andar ahí, este, haciendo captura de pantallas, prestigiando por todas las redes sociales, de que, de que no, no, este, hicieron lo que prometieron, entonces, ahí, este, de eso habla esta materia, de la ética en los negocios, y bueno, ya nos vamos a enfocar un poquito más en los conceptos del autor, eso lo hago como un aporte de manera personal, para que se vaya entendiendo la materia. ¿Qué es la ética y qué es la moral? Perdón, déjenme agarrar un tantito aire. Si se va a hablar de ética, sería conveniente conceptualizar muy bien lo que se explica, tal vez algunos problemas más graves que atenten contra la conversación, la complican, son las diferencias que pueden existir entre el pensamiento y la palabra que se utiliza para comunicarlo. Si se fijan aquí nuestros autores, pues son, son personas, este, que utilizan muchos términos, de repente ahí muy filosóficos, ¿verdad?, que yo trato de, de aterrizarlos para que ustedes, este, dijeran la materia, ¿verdad?, y darles a saber de qué se trata. Dice, ¿qué se entiende por ética? Nos dicen aquí nuestros autores, dice, la ética es una parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. La moral, ¿qué es? Es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en, en orden a su bondad o maldad, o malicia, ¿verdad? Este, ahí ya depende mucho de, de las personas, ¿verdad? Mucha gente va aquí, casi el, más del 70% de los mexicanos, ¿verdad? Pues somos, somos creyentes de Dios y tenemos ese temor y moralmente, tú dices, bueno, nadie me está viendo, pero, pero, este, como tengo esa creencia que digo, alguien me está, Dios me está viendo, por decirlo así, pues no hago esto o no hago lo otro, aunque moralmente sé que no está, que sea incorrecto, ¿verdad? O sea, este, a mí en lo particular me asustaba de que, este, y fue hace poquito, vendí, vendí un automóvil y no prendió, no prendió, este, yo, el señor me dice, mire, suba hacia el carro y le doy el dinero, me da el dinero, lo puse en la bolsa del pantalón y ya le estaba traiendo la papelería, yo le hablé con la verdad, le dije, la batería del carro anda, como que ya, ya se le va a cambiar, pero pues bueno, a usted le interesa, le gustó, está bien, y no prendió el carro, no, o sea, hay que deme mi dinero, no, deme mi dinero, entonces, me pongo una cara y los ojos llorosos, deme mi dinero, dije, bueno, pues ya, ahora sí que, que me, como dicen, vea, a veces tengo un corazón de pollo, dije, está bien señor, aquí está su dinero y ahí nos vemos, ¿verdad? Y nada más le di con la llave y prendió el carro, pero no, ya, ya no le insistí, dije, nada, pues ni modo de suerte, no se, no se quiere ir, ¿verdad? Y ahí está el carrito ahí, ahí abandonado, entonces, moral, ahí yo podría haber hecho esto, oiga, ya me lo pagó, sabe que ya es su problema y nos vemos, pero no, este, ahí la cuestión es también moral y cada persona actúa diferente, ¿verdad? Podrá haber alguien que diga, no, pues, se pasó de buena gente, yo ya me lo pagó, o puede ser otro, no, pues, está bien, ¿verdad? Pues, a veces dice uno, todo se paga y a la otra cosa me regresa, entonces, ahí ya es cuestión de cada quien y es muy respetable la moral de cada quien, y ustedes que están estudiando derecho saben que, que el derecho, pues, es muy rígido, ¿verdad? El derecho, este, como dice la definición, conjunto de normas que regulan la comunidad de la sociedad y la moral, no, la moral es, es, es un pensamiento, es una creencia, es una fe, es, es algo que, que es bien variable en cada persona, entonces, ahí, cada quien actuamos en esta vida de acuerdo a nuestra ética, nuestra moral, y claro, sin, 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 este, transgredir el derecho, ¿verdad? de otra persona, entonces, ahí, este, aterrizando estos, estos conceptos de estos autores hacia cosas más, más comunes, más prácticas, por eso les doy esta explicación, los valores que son, dice, sin perder de vista, dicen nuestros autores, sin perder de vista lo económico, el término valor se utiliza aquí, más bien, con connotación de nivel de calidad de vida humana, con un matiz ético y moral, como el conjunto de aquello que conforma la axiología, del griego axioma, que originalmente es dignidad, que se ha considerado como el fundamento de lo que debe ser el hombre, y se ocupa la axiología justamente de aquello, que por su alto valor, es susceptible de mantenerse, y enaltecerse, considerablemente, como fundamento de algo que no necesita ser demostrado, ¿verdad? Este, bueno, ahí no sé si tengan alguna duda, algún comentario, hay una disculpa, de repente se me va al aire, porque andamos, andamos, este, saliendo ahí de una enfermedad, muy bien, ok, no hay ninguna duda, No, ninguna duda, por favor, gracias. Perfecto, nomás que me regresé tantito, ok, perfecto, Rodrigo, muchas gracias, este, y ahí también otra compañera, ah, nada más les iba a comentar, hombre, discúlpenme, que si se pueden anotar, o si les dije, que si se pueden anotar en el chat de la plataforma, este, para, cuando se termine la clase, que ustedes ya se desconectan, nos despedimos, yo me pongo aquí a anotarlos en una libreta, y, pues, para llevar un control de, de los alumnos, de los estudiantes que están conectando a las clases, ¿verdad? Y los que no, por algún motivo, pues, el video ahí lo tengo que subir al YouTube, y ya lo ven, nada más ahí en los comentarios, si me hacen el favor de ponerle, el profe, vi, vi su clase, y ya nada más, ¿verdad? Tampoco, este, nada más, y eso es todo, ¿verdad? Yo pongo abiertos los comentarios, que a veces sí me, pues, expone uno a que suban cosas que no son, y, 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 y de repente las ando eliminando, pero, como quiero, ustedes pueden ahí comentar, ¿verdad? Profesor, buenas tardes. Mándame, buenas tardes. Gracias. Oye, pues, bueno, es la primera ocasión que a mí me toca, que me impartas, este, alguna materia, la verdad, por lo que escucho, va a ser una materia muy, muy interesante. Yo, yo tengo dos dudas, la primera, este, el libro que vamos a tener como base, nada más para confirmarlo contigo, es Ética en las organizaciones, de Eduardo Soto Pineda y José Antonio Cárdenas Marroquín, ¿es correcto? Sí, es correcto, así es, compañero. Ok, de acuerdo. Y la otra parte, en el momento en que pongamos, cada sesión vamos a estar poniendo, obviamente, nuestro nombre con matrícula o con el número de la materia. No, no es necesaria la matrícula, nada más si, si gustan poner, este, lo que es el, el grupo, porque, bueno, en este, ah, bueno, en este caso nada más es el A, discúlpenme, el tetra pasado vía A y B. No, nada más pongan su nombre, no pasa nada, yo como quiera, los anoto en la libreta y al momento de que hay actividades de puntos extra, yo como quiera hice, si les falta un detallito, yo se los tomo en cuenta a todo, este, de la mejor manera posible, ¿verdad? Ustedes me entienden, para apoyarme, ¿sí? De acuerdo, profesor, le agradezco mucho, muy amable. Sí, para servirle a sus órdenes. Y, bueno, ya para, para finalizar, la clase debe ser de 30 minutos a una hora, entonces, ya para casi terminar con el tema, vamos a ver aquí, vemos que, que los autores de un, de un concepto te explican bastante, ¿verdad? Pero yo trato de, de conceptualizar, este, la información para que, que llegue así más, más digerible, más corta y más, más entendible a ustedes. Entonces, es una, es una materia que vamos a ver, lo que es la ética en los negocios, la ética en las empresas transnacionales, ¿verdad? Las empresas transnacionales son las empresas que, como ustedes saben, tienen su sede en otros países, este, y, y están ya, este, ahora sí que, expandidas a diferentes países, diferentes continentes, ¿verdad? Este, y esas son las empresas transnacionales, las que están, este, en varios países. Vamos a ver también algunos temas de las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Y, que bueno, son negocios, este, que están apenas en, en desarrollo, en, en, en crecimiento, y que bueno, sí les pegó muy duro la, la pandemia, ¿verdad? Desgraciadamente, bueno, a muchos, y, y, y a esas empresas también, porque eran empresas, este, pues, familiares, ¿verdad? Que desgraciadamente, pues, pues, pierden el empleo de las personas, y ellos también dejan de percibir ese, ese ingreso al que está uno acostumbrado, de repente te, te quitan un turno en el trabajo, de repente, este, porque ya no hay recursos, o te cierran tu negocio, y, pues, se vieron afectados, y ahorita ya, el, el, el gobernador entrante comenta que va a apoyar mucho a lo que son las, las pymes, ¿verdad? Las pequeñas y medianas empresas, es lo que, lo que escuché por ahí en un comentario que dijo, y, y bueno, pues, este, esperamos que así sea, para que, pues, se levante la economía, ¿verdad? Del Estado. Entonces, bueno, eh, vamos ahí a continuar con lo que dicen nuestros autores, y ya yo les voy, este, ahí aderezando, ahí enriqueciendo con, con comentarios, ¿verdad? Más, poco más aterrizados para entender la materia. Dice, ¿la moral o la práctica? Es evidente que en este universo toda sociedad posee una ética. Este sistema ético particular contiene sus propios códigos morales, compuestos de reglas que definen lo que para esa sociedad particular es bueno, es malo, es bello o es feo. De esto se puede deducir que la ética es un concepto universal, la moral es un concepto local, es propio de una comunidad particular que se traduce en un sentido en normas particulares de conducta que constituyen su código de juicios morales, así el código moral de los turcos, de los vascos, de la gente de la isla, de la pascua, se puede discrepar de ello, pero todos son respetables. ¿Verdad? Ahí Soto Díaz comenta esto porque, bueno, es español, ¿verdad? Estudió en universidades de allá, de España, de Madrid, de Barcelona, de aquellas ciudades, ¿verdad? Y bueno, y el otro autor, pues es de aquí, el mexicano, estudió aquí en el ITEM y aquí en Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí se fusiona lo que mencionan o los conceptos, ¿verdad? Porque cada persona, como dicen, cada cabeza es un mundo y cada persona ve las cosas desde distinto ángulo y bueno, de repente comenta algo Soto Pineda aquí del libro y de repente Cárdenas Marroquín, y a veces como que discrepan, pero bueno, ahí fusionaron su libro. Dice, ¿qué son los dilemas éticos? Dice, ¿qué es un dilema? Es un argumento formado de dos proposiciones contrarias, disyuntivamente, con tal artificio que negada o concedida a cualquiera de las dos queda demostrado lo que intenta probar una duda disyuntiva. ¿Qué son los dilemas? Entonces, de acuerdo con Tom Hosmer, en 1988, los problemas éticos son verdaderamente dilemas gerenciales porque representan un conflicto entre el desempeño económico de la organización, medio de las ventas, costos y beneficios y desempeño social expresado en términos de obligaciones en las personas tanto dentro como fuera de la organización. Entonces, aquí, por ejemplo, también nos mencionan los autores más adelante el tema de la fundidora Monterrey, que fue una empresa muy sobresaliente, muy creciente y que comentan ellos, según investigaciones que ellos hicieron, que, bueno, se fue a la quiebra por cuestiones de malos manejos de los gerentes, también de los obreros que por ahí se ponen de acuerdo y le checaban la tarjeta uno como a 10 y no iban esa semana y luego iba el otro y le checaban los demás. Entonces, pues, bajó la producción. También los altos mandos por ahí desviaron recursos y muchas cosas que también la materia prima les aumentó y muchas situaciones que se les fueron dando y que, pues, bueno, el gobierno federal no les apoyó, les seguía cobrando impuestos y eso ya conjugado ocasionó lo que es la quiebra de fundidora. Y, bueno, también ahí, también vamos a ver la empresa de Peñoles, ¿verdad?, que está por ahí en Torreón. Vamos a ver ahí algunos aspectos de que, por ejemplo, es una empresa muy pujante, muy creciente, que es un orgullo para Nuevo León, perdón, para el país, perdón, la que era un orgullo para Nuevo León era fundidora. Entonces, en este caso, esa empresa, estamos hablando que es de las primeras más grandes del mundo en lo que es la extracción de metales preciosos, por así decirlo, ¿verdad?, del zinc y demás cosas que sirven, el carbón y demás. Entonces, esa empresa se crea por ahí y se crea en un terreno baldío que, bueno, después se va, se va, este, ahora sí que se van haciendo colonias a los alrededores y contaminado esa empresa de Peñoles por el plomo que ellos manejan para la limpieza y extracción de los materiales que encuentran, ¿verdad?, de minería y demás. Entonces, contamina demasiado y ha habido gentes que por ahí viven cerca de esa empresa y, pues, se han enfermado de las vías respiratorias y, este, y muchas, muchas, este, enfermedades que les ha ocasionado esa empresa de Peñoles. Entonces, ahí, ahí, este, esa empresa es muy importante porque, como lo digo, es un orgullo para el continente americano y para, para México, pero desgraciadamente contamina. Entonces, ahí no está cumpliendo con lo que es las normas, las normas ISO, las normas de responsabilidad social. Entonces, ahí dice que una empresa éticamente responsable tiene que cumplir primero con las reglas del gobierno, impuestos y demás, con el cliente también de, de vender productos de calidad y de no contaminar y de no hacer un daño a la sociedad. Entonces, esa empresa cumple con algunas cosas muy importantes, pero no, no, este, del todo. Entonces, ahí, ese, también lo vamos a ver, ese tema de esa empresa de Peñoles. Vamos a ver también la quiebra de, de, de fundidora Monterrey, verdad, como les decía, pues era un orgullo para Nuevo León, pero desgraciadamente no hubo apoyo, no hubo apoyo del gobierno federal y se fue a la ruina. Este, ya nada más queda como un, un parque ahí, este, recreativo y de eventos y demás cosas que sabemos que es el parque fundidora. Y bueno, pues, este, vamos a ver todos esos temas que los mismos autores nos mencionan al final de cada, de cada capítulo. Entonces, ahí, esos son dilemas éticos, verdad, que, que se pueden ir dando desde, que a veces nada más piensas en tu crecimiento, dices, bueno, quiero una empresa, una, tengo que comprar, no sé, la maquinaria, vender tortillas y me va a ir bien y en tantos años pago, pago, por ejemplo, la maquinaria y tengo ganancias y me compro un carro y un terreno y casas y salgo adelante. Pero no pienses a lo mejor en que puedes contaminar a otra persona, en que pueden suceder accidentes, en que tienes que dar de alta a los trabajadores. Entonces, tienes que pensar en muchas cosas cuando creas una empresa y de eso se trata esta materia, verdad, de la ética, por ejemplo, estamos a ver la ética en la administración, dice, ya se habló de ética y de moral, la primera aparece como un estudio teórico y la segunda, obviamente, como un estudio práctico de códigos particulares. Son juicios morales concretos que practica esa comunidad de hombres, enseguida se plantea un interrogante del cual de las éticas se habla cuando se piensa que es necesario incluir estos estudios de ética en la administración. Ya por último, para terminar, dice, el proceso de la reflexión ética señala una de las características elementales de la estructura de las organizaciones para la toma de decisiones y cumplir con una función dentro de una estructura. Los miembros de esta organización toman decisiones que repercuten no solo en lo personal, sino también en las consecuencias de todo el grupo relacionado con la organización. Entonces, pues muchas empresas quiebran también porque el personal no es amable, el personal no es atento. Muchas veces hemos sido, a mí me tocó hace poco, fui a un negocio de venta de pollos asados, ¿verdad? Una marca ahí reconocida y la señorita, no sé si estaba de mal humor, pero yo hablé con toda la amabilidad del mundo y estaba con su cara y enojada y le digo, para llevar mi pedido y me lo sirve así como si fuera a comer ahí. Le digo, discúlpeme, pero lo pedí para llevar y toda enfurecida. Llega la gente y le dice, hazle caso al cliente, ¿verdad? Al señor y ya total me atiende, pero yo no me quedaron ganas sinceramente de regresar a ese negocio y a veces el dueño dice, oye, ¿por qué ya tengo cinco sucursales y en aquella ya no hay tanta venta o por qué la gente no va ahí? y ellos como dueños pues pocas veces van al negocio o tienen sus encargados y no se dan cuenta que también afecta la atención, el estrés que tenga el personal el personal de esos negocios, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante, todo eso es importante y bueno, hay que tener ética, hay que tener bondad, amabilidad y muchas cualidades para estar frente a la atención de los clientes, ¿verdad? y bueno, dice ahí, la indecisión nunca ha sido eficaz, ya para terminar, dice, siempre debe considerarse una solución posible porque no tomar ninguna decisión, no tomar acción es una decisión tan completa como tomar una acción específica, sin embargo, pocas personas se dan cuenta de esto, creen que pueden evitar una decisión desagradable no haciendo nada, la única forma de evitar es que se engañen a sí mismos. Bueno, hasta ahí vemos la clase, no sé si tengan alguna duda, ahí disculpen los los errores humanos, ¿verdad? de pronunciación, de dicción o de lectura del tema, pero yo lo hago todo con la mejor intención de que, de transmitirles el conocimiento de la materia, de desmembrarles un poquito, de menuzarles lo que dicen los autores, porque a veces los autores hablan en un argot muy, muy este, que hay que analizarlo y yo trato de, de aterrizar todo lo que, lo que se trata esta materia, la cual ya he impartido y nos ha ido muy bien, es una materia muy bonita, muy agradable y de temas muy actuales, ¿verdad? Lo que es la ética en los negocios. Y bueno, pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario sobre, no sé, las actividades, sobre la materia o algo, o escribir ahí en el chat. Ninguna duda, licenciado, muy claro, todo está muy bien la clase, se escucha muy interesante y muchas gracias por impartirla. Ah, gracias, sí, gracias a ustedes por conectarse, por este, darle preferencia a la universidad ciudadana, que créanmelo, están muy, muy interesados en que, en que todo salga bien, este, por ahí también, este, nos están comentando que, por eso les decía yo, que va a reducir su carga de estrés, su carga laboral, académica, porque, como les digo yo, si llevaban seis materias, imagínate, seis materias para once actividades, entonces tenían que entregar, este, alrededor de sesenta y seis tareas en todo el trimestre. En cambio, si la reduces a cinco, ¿verdad? Este, ya llevaría, serían como treinta y cinco actividades, entonces, pero la están reduciendo a tres, ¿verdad? Entonces, seis por tres, dieciocho, seis, dieciocho. Entonces, de entregar sesenta y seis tareas, solo vas a entregar dieciocho, pues, qué padre, ¿verdad? Qué bien. Este, y las demás actividades van a ser, este, cuestiones de, en, de hecho, la chamba es para nosotros de hacerles examencitos de diagnóstico para que ustedes entren, este, y en menos de, de una hora contesten cinco preguntitas. Yo les voy a poner de cinco preguntas, no es que de cinco hasta, hasta diez, quince o veinte, yo les voy a poner de cinco, a lo mucho de diez, pero, este, así voy a empezar de aquí al parcial de cinco y de, y de dos a tres intentos, lo voy a dejar los tres intentos para que ustedes, este, contesten y les vaya muy bien la materia y luego ya en las actividades entregables, pues, nada más les voy a pedir, pues, lo que es la portada, la mitad de, de una cuartilla de introducción, dos o tres hojitas de información, una media cuartilla, un parrafito de conclusión y su bibliografía, ¿verdad? Que ya sabemos que, quiénes son los autores y es todo, ¿verdad? Y ya cuando se acerque el parcial o el final, ah, bueno, no va a haber, este, examen final, va a ser un trabajo para entregar, que lo más seguro que sea un resumen o, bueno, dependiendo del calendario que les tocó, les puede tocar una, una actividad de contestar ahí mismo, este, entonces, cuentan con todo mi apoyo, cuentan, este, con toda mi disponibilidad, ¿verdad? Ahorita sí, discúlpenme, estoy saliendo de una enfermedad que estuvo fuertecita y, y de repente, pues, puedo divagar un poquito ahí en, en algo, pero, pues, bueno, como les digo, yo lo hago con la mejor intención y ya espero ir mejorando, mejorando también yo como, como maestro y como ser humano, ¿verdad? Más adelante, pues, todos estamos en un proceso de mejora, entonces, este, bueno, pues, de mi parte es todo, no sé si tengan algo que comentar, algo que decir, me da gusto ahí saludar al compañero Rodrigo Abreu, que ya he impartido clases desde el primer tetramestre, este, y bueno, pues, ya se pueden ir, desconectando, gracias a usted, Rodrigo, este, es, es agradable conocerlos personalmente, porque, a veces nada más veo la foto, todo el tetramestre, y otros que ni foto, que ni foto ponen, sí les invito a que pongan su foto, este, y, este, para saber quiénes son, ¿verdad? Porque si de repente en, en el foro comentan, y, y nada más veo que no hay foto, digo, pues, ¿quién es el que está comentando? me los imagino, pero, qué bueno, ¿verdad? Les agradezco, les deseo mucha salud, este, más que nada, eso es lo que más se, se, se requiere ahorita la salud, ¿verdad? Porque el dinero como quiera, pues, va y viene, pero la salud es así, si ahora sí que ni con todo el oro del mundo la recuperamos, entonces cuídense mucho, este, alimentense sanamente, y cuiden a su familia y, pues, bueno, cuentan con todo mi apoyo, ¿verdad? Y muchas gracias por conectarse. Y ahorita, este, lo que voy a hacer es anotarlos, ¿verdad? Aquí en mi libretita los anoto, para yo saber también quiénes son los que se conectan, 49 alumnos, en la de, en la de garantías individuales, este, bastantes, y les digo, sin nada más comprensión, porque, pues, estoy dando seis materias, 13 grupos, son 650 alumnos, este, y es bastante que estoy revisando, estoy todo el día ahí pegado en las tardes, porque en la mañana, eh, trabajo en la universidad autónoma, y, este, estoy en la área administrativa, y ya de las tres en delante es donde me conecto ya aquí a la universidad ciudadana, que, que para mí es la mejor universidad, y es una buena opción, y, y está adquiriendo cada vez más prestigio, ¿verdad? Del que ya tiene, que es bastante. Entonces, bueno, este, les agradezco conectarse, no sé si tengan, ok, ya sería todo, ¿verdad? Este, y bueno, ahorita no nos han pedido captura de pantalla, para no incomodarlos, de que, de que prendan cámara y capture, claro, si lo quieren hacer con todo gusto, este, cuando hablen, cuando comenten, no pasa nada, está, es lo más educado y correcto. Este, pues bueno, muchas gracias, que pasen bonita tarde, cuídense mucho, y ahí nos vemos en siguientes clases, o en la plataforma, estoy a sus órdenes, estoy ahí para servirles, ¿sí? Y que pasen bonita tarde. Gracias. Gracias, Lik, igualmente para todos. Gracias, buena tarde. Gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias, igual a todos. Gracias, bendiciones, cuídense mucho. Mucha salud. Hasta luego. Gracias.